Es hora de Momento Rojiblanco, aquí en Junior Radio. Desde San Andrés, Isla, territorio juniorista, aquí comienza Momento Rojiblanco. Bueno, Harry, se clasificó Junior de manera anticipada a la siguiente fase de la Copa Libertadores, un grupo que iba bastante parejo hasta el momento y pues se termina definiendo al término de la quinta fecha. Sí, claro que sí. Por ahí creíamos, porque la verdad es que si revisamos todos estos momentos rojiblancos, yo siempre estuve creyente de que se iba a resolver esto en la última fecha. Por lo menos para Junior. Para Junior, no daba, yo creo que nadie daba una victoria en Quito y en su momento lo decía. Junior hizo la tarea más difícil, la tarea que se parecía por ahí más imposible, la terminó convirtiendo y por fortuna esa victoria le sirvió para dejar fuera de carrera a Liga de Quito en la clasificación hacia octavos y solamente faltaba un puntico más, una estocada final que la terminó dando Botafogo para validar la clasificación de Botafogo y por ahí derecho, que el trabajo de Junior quedara en firme en toda esta labor que venía haciendo en las dos plazas más complicadas donde sacó los resultados. Miren, la tarea más difícil, si hablamos del partido de Liga de Quito, que de pronto por ahí había muchas dudas en cuanto a lo que podría ser el resultado de ese compromiso, pero también tarea difícil si vamos al análisis de los puntos que consigue Junior en condición de visitante. Finalmente, 7 de 9 y de pronto se gana en Brasil, que no se esperaba en la primera fecha, se gana en Quito y se termina empatando con el rival que en un principio cuando sale el grupo se hacían cuentas y se dice, se ganan todos en Barranquilla y se buscan los tres puntos frente universitario en Lima, que eran las cuentas y hay que decirlo con claridad que hacía la gran mayoría. Oiga, el fútbol es impredecible. A veces tampoco no es que sea impredecible. ¿Sabe qué pasa? Y me pongo yo a analizar. Y es que uno como hincha, uno siempre ve una lógica y la lógica a favor. Entonces, quizás en algún momento la lógica a favor para la gente de Liga era que hacían 6 de 6 con Junior o 6 de 6 con Universitario. Uno como hincha, yo creo que uno siempre ve la lógica a su favor, por más que esa no sea la lógica. Así todos clasificaran, ¿no? Exactamente. Uno siempre busca como que las cosas van a darse para el lado de uno. Y no sé, bueno, se dan las cosas como el fútbol así lo quiere y como el fútbol así lo... El dios del fútbol lo desea. Mire, independiente de lo que sucedió en el compromiso que clasifica a Junior, que no fue solo la victoria ante Liga, sino que también se tenía que esperar el resultado entre Universitario y el equipo de Botafogo en Perú. Ese resultado independiente a que fue victoria para Botafogo y lo dejó con los mismos 9 puntos de Junior, para mí ya Junior de Barranquilla estaba prácticamente clasificado luego de haber conseguido esa agónica victoria, esa victoria bastante sufrida, pero bien trabajada, porque hay que decirlo así, en condición de visitante en territorio ecuatoriano. Ya Junior estaba clasificado, Harry. Y usted iba a los medios de comunicación del interior del país y las entradas eran... Junior no está clasificado. Los números que, aunque son difíciles, todavía pueden sacar a Junior de los octavos de final de la Copa Libertadores. O sea, increíble que esas eran las cuentas que se estaban haciendo con un equipo que venía, que viene pues, con 5 partidos de invicto, 9 puntos, mientras que había uno que en 4 fechas estaba sumando 2 y aún le estaban haciendo cuentas para verlo en octavos de final. Oiga, hay una cosa que sucede aquí en Colombia y sucede con Junior específicamente. El hincha de Junior a nivel internacional y a veces hasta a nivel local se ha vuelto o siempre ha sido como muy negativista. Ha sido negativista que se puedan dar ciertos resultados. ¿Cómo Harry en Quito? Sí, sí. Somos negativistas en que se puede dar ciertos resultados y en ciertas plazas por experiencias que nos han sucedido en el pasado. Y somos reacios a creer que se puedan dar ciertas cosas. Pero desde el interior del país, la prensa cachacal o la jauría, como le dicen algunos colegas de la costa caribe, como dice por ahí a veces Juviar, la jauría, que a veces no comparto toda esa tire que jala. Pero de allá hacia acá no está ese negativismo propio del hincha rojo y blanco, sino que a veces hay unos análisis que están, no sé si fuera de contexto, no sé si a veces es con mala leche o no sé si es que siempre están a la expectativa de querer que Junior fracase para tener un tema de que hablar. Porque de alguna u otra forma, siento que desde el interior del país siempre están a la expectativa o están a la expectativa de que Junior fracase porque de alguna forma puede ser más beneficioso en el tema de la agenda del programa que vayan a hacer al día siguiente. Porque quizás por allí le puedan dar mucha más relevancia a esa situación. Y se ha formado un tire que jala entre el periodismo del Caribe colombiano, de la costa, y el periodismo del interior del país, donde por allí a veces se quiere destacar o resaltar cosas negativas por parte del interior hacia partidos de Junior. Por ejemplo, en el partido que Junior le gana a Liga de Quito, lo más importante y lo más relevante fue que Junior ganó. ¿No cómo? Y ganó. Es que el fútbol es para ganar, sea como sea, pero tienes que ganar. Si no, pregúntale a Real Madrid. ¿Y cuál era, por ejemplo, por allí titulaba o tuiteaba César Augusto Londoño y decía Junior ganó pero jugó mal? O sea, ganaste. Lo importante es ganar en este deporte, ganar el fútbol, los torneos, las copas. Tú la ganas como, la ganas ganando. Ganando los partidos, ganando cada balón. Después viene que si jugaste bien, que si jugaste mal, qué es jugar bien y qué es jugar mal. O sea, Junior jugó bien. No te hicieron goles. Mantuviste el arco el cero. Pero defendiste bien. Sufriste también. Es que en el fútbol se sufre. O sea, tú estás jugando contra 11 jugadores que tienen dos piernas, dos brazos, que tienen capacidades, que tienen motivación. Canteamientos igual que tu equipo. Exacto. O sea, te van a llegar. O sea, si un equipo no te llega a tu portería es porque el otro equipo está jugando contra mochos y Junior no jugó nunca contra ningún mocho. Así que era normal que a Junior le llegara. Y más en la altura. Mire, la realidad, Harry, hoy es que Junior es uno de los 10 equipos que a falta de una jornada ya se encuentran clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores. Y es el mejor colombiano en Copa Libertadores. es el mejor. Es el único. Es el único que va a estar en la siguiente fase de la Copa Libertadores porque a Millonarios no le alcanzó. Defraudó con el comodín del grupo que terminó siendo el mismo Millonarios porque Palestino tiene 7 puntos todavía está en la pelea y por ahí le va a alcanzar me parece a mí por lo menos para aspirar a la Copa Sudamericana. No, no, no. Sí, es que la última fecha Millonarios eliminados visita a Flamengo y como Millonarios no se pare bien en Río de Janeiro contra Flamengo que Flamengo va a querer buscar la clasificación definir la clasificación y no va a querer seguramente dejarle nada al azar y más aún que Flamengo ha tenido una fuerte crítica en los últimos tiempos en los últimos meses semanas por la forma de juego que están teniendo y por lo que los resultados no se le vienen dando así que ojo con Millonarios en ese partido de Brasil pero ven acá ven acá estamos hablando de Millonarios y este es un momento rojiblanco Usted se pasó con Millonarios no se quería desahogarse quería sacar esa rasquiñita como el periodista del interior porque hay que hablar que Junior se encuentra ya clasificado a la siguiente ronda Harry y lo que se le viene hablando de Copa Libertadores es que tiene que pelear ese primer lugar en condición de local frente a Botafogo en el estadio metropolitano y hay que quedarse con el liderato del grupo pero antes de hablar de lo que va a ser el primer lugar hay que ver que Junior va a tener tres partidos de manera consecutiva de liga que son este domingo seguramente a mitad de semana va nuevamente contra Pereira y después otra vez el fin de semana da la gira hacia Barranquilla contra Bucaramanga vámonos al plano local vámonos al plano local se clasificó Junior de manera anticipada en Copa Libertadores fecha 5 resta un compromiso es en condición de local además frente a Botafogo de Brasil en el estadio metropolitano todavía en dos semanas se vienen tres partidos por liga donde también está Junior peleando donde se encuentra líder de su grupo además invicto y pues tiene la oportunidad de estar por decirlo de alguna manera tranquilo sin pensar en que uy tengo que ir a matarme en la última fecha de Libertadores para buscar una clasificación no ya está tranquilo ya se encuentra en octavos ya también la chequera Harry aumentó con esos premios que se dan en la Copa Libertadores y ahora pensar en liga si usted fuera Arturo Reyes hay que jugar con la nómina de titulares hay que jugar con la pesada en estos tres compromisos que se vienen de liga el partido fue el martes tuvieron miércoles regresaron creo que el mismo martes en la noche si no estoy mal tuvieron miércoles jueves viernes sábado cuatro días ponle que el miércoles no porque el miércoles de pronto llegaron en la madrugada o llegaron en la mañana el día siguiente tuvieron jueves viernes y sábado para preparar el partido para recuperar energías por ahí Junior va a tener la posibilidad va a tener la facilidad de diría yo de contar con con un equipo estelar regresa creo que David Caicedo por ahí leí en algún tweet que sufrió algún algún golpe algún resentimiento Brian Castrillón que venía en alza esperemos que que pueda ser tenido en cuenta y y yo diría que contra Pereira hay que tiene que salir con un equipo estelar por lo menos en Barranquilla ya dependiendo como quiera llevar y como quiera administrar la las cargas físicas en Pereira se saca se sale con con alguna otra o si quiere salir con la misma titular sale con la misma titular para buscar la manera de asegurar resultados o de asegurar puntos mire así como se viene jugando tanto en liga como en copa libertadores Harry que siempre ha sido la misma nómina si bien por ahí hubo una variante que fue Marco Pérez también se ha intentado en el medio campo hacer algunas variantes en algunos momentos por la ausencia de jugadores importantes ha estado Castrillón a veces no está Castrillón a veces sí si Junior ha venido con el mismo planteamiento con los mismos 11 fecha tras fecha cada tres días que también lo dijo Carlos Arturo Vaca en una rueda de prensa estamos preparados para jugar cada tres días nos están pagando para eso a mí me parece que estos tres compromisos que se le vienen a Junior que son cruciales también y que si Junior está pensando en grande es el actual campeón tiene la oportunidad de la defensa del título debe seguir apostándole a esa misma nómina que le ha venido dando resultados sí pasan cosas en los partidos a veces inesperadas no se sabe cómo va a llegar un jugador de un compromiso a otro pero la realidad es que Junior hoy Arturo Reyes debe apostarle a que ese compromiso del día domingo frente a Pereira en el estadio metropolitano sea con los 11 que han venido jugando ojalá Caicedo que por ahí de pronto ya regresa esté listo para ser titular porque también se necesita en el equipo pero el partido luego de ese que se viene en condición de visitante en el Hernán Ramírez Villegas también es para afrontarlo con el equipo titular porque ya nos hemos dado cuenta Harry que hay muchas falencias y que no es un secreto en la nómina alterna del equipo los jugadores suplentes no entran de la misma manera como lo está haciendo el equipo titular y eso ha sido un problema y eso le ha costado demasiado al equipo de Arturo Reyes a lo largo de este semestre ese es Castrillón ese es Brian Castrillón mira hay un video publicado hay un video que lo publica el Heraldo a las 4 y 18 de este 17 de mayo del 2024 del viernes del viernes donde se ve a Brian Castrillón caminando por lo que es Adelita de echar el apartado del equipo y se ve caminando cojeando cojeando con gran dificultad no se le ve no se le ve en buena en buena forma se le ve difícil a Brian Castrillón y no creo si está caminando así es porque el golpe y el dolor debe ser fuerte Junior esperemos que no porque viene subiendo su nivel Harry los últimos partidos ha dado un despliegue de buen fútbol de eso que hace rato estaba esperando la hinchada que estaba necesitando el cuerpo técnico del Junior y pues si bien de pronto no se va a poder contar con Castrillón todavía no se sabe de manera oficial hay que esperar vuelve Caicedo que es un jugador bastante importante y que a lo largo del semestre ha sido protagonista se ha perdido el inicio de los cuadrangulares y por ahí la última fecha del todos contra todos pero es un jugador que va a hacer falta para lo que queda de la liga que me parece que es lo que hay que apostarle ahora en estos momentos todos queremos que Junior vuelva a repetir el título que defienda ese título conseguido fin de año del año anterior Harry y para eso hay que empezar a trabajarlo desde ya porque ya se le dieron las cosas en Copa Libertadores ahora hay que cerrar con broche de oro en su estadio con su gente pero ahora se vienen tres pruebas bastante complicadas y creo que lo hemos hablado en otros espacios de momento rojiblanco incluso antes del inicio de los cuadrangulares decíamos si Junior quiere pelear el título este semestre porque ya no estamos hablando pelear algo importante llegar a la final no pelear el título y quedarse con el título de este semestre Harry va a ser importante y le voy a poner el escenario parecido así como se clasificó octavos de Libertadores una fecha anticipada también se debe ir pensando en buscar esa clasificación anticipada a la gran final del fútbol colombiano que no va a ser fácil no va a ser fácil pero se quedan dos partidos en casa uno con Pereira uno con Bucaramanga de pronto por ahí el único por fuera antes de la última fecha que es frente a Millonarios es visitar en la quinta jornada en la cuarta jornada a Deportivo Pereira pero si Junior quiere pensar seriamente en clasificarse estos tres partidos hay que ir el todo por el todo hay que ir con la nómina que ha venido jugando fecha tras fecha pues porque es la que está dando resultados y es la que está demostrando y ya sabemos lo que pasa en Bogotá aunque ya con eso que mostraron en Quito creo que nace una nueva ilusión hablando de los partidos importantes de Junior y de la jerarquía que a lo largo de los años tanto se le ha pedido que nunca le había mostrado que nunca le había sacado y creo que por ahí está empezando a mostrar un poco de esa jerarquía y lo demostró en ese compromiso frente a Liga de Quito ahora que se necesita que Junior pelee en la liga tanto de local como de visitante y que sabemos y que no desconocemos y por más que haya sido así el partido en Quito la última fecha de los cuadrangulares no va a ser fácil y más por como va a venir millonarios con esa espina de lo que pasó en la primera fecha de la eliminación de la Copa Libertadores de que no les va a alcanzar ni siquiera para la Copa Sudamericana entonces va a venir tocado y además va a tener al frente un rival al que tampoco van a querer ver en la final no seguramente y Junior bueno a veces clasificar a la quinta en la quinta fecha no es fácil y no es fácil y a veces ni siquiera depende del mismo equipo y más aquí donde pronto se clasifica solamente uno depende también de que se den otros resultados de que otros equipos ganen empaten pierdan y por ahí yo vería esa clasificación en la última fecha o en la quinta fecha dependiendo lo que se pueda desenvolver en los dos compromisos Millonario Bucaramanga que tanto partido puede hacer Bucaramanga que ya bueno desafortunadamente para los bumangueses perdieron el primer encuentro ante Pereira empatan de locales contra Junior en un partido donde poco o nada mostró el conjunto Leopardo y ahora les toca una tarea difícil que es ir a Bogotá un millonario que está por allí golpeado que los jugadores de alguna manera saben que tienen una deuda con la hinchada y seguramente esa deuda que tienen con la hinchada por los malos resultados que obtuvieron en Copa Libertadores van a querer y van a tener que resolver o replantear la situación en la liga entonces y con títulos se olvidan las cosas y con títulos se olvidan las cosas entonces Bucaramanga está golpeado Millonarios está golpeado pero tiene más presión Bucaramanga porque Bucaramanga es el visitante de alguna u otra forma el local está con y la otra presión el líder del todos contra todos exactamente y bien o mal Millonarios va a contar con el apoyo de su gente que eso de alguna manera eso es un plus entonces por allí dependiendo de lo que suceda en estos dos partidos en estos dos compromisos se puede ver el panorama se puede ver el panorama el panorama Junior bueno Junior también tiene que hacer su tarea Junior también tiene que hacer lo propio y Pereira no es fácil y Pereira no es fácil Pereira tiene un técnico dificilísimo que yo diría que todos los equipos de Leonel Álvarez son complicados son rápidos y tienen como esa misma estructura de esa misma estructura veloz de atacar bien por las bandas de tener jugadores rapidísimos no sé si ese es el fútbol que ha hecho o que ha destacado siempre en los equipos de Leonel Álvarez y que además son equipos que se saben defender muy bien los equipos de Leonel Álvarez cuando esperan cuando les toca esperar lo hacen muy bien cuando les toca plantear una línea media lo hacen muy bien y Leonel Álvarez lo ha hecho con el Medellín cuando salió campeón por allá en el 2008 con con Águilas Doradas en su debido momento también tenía un muy buen equipo con con el Deportivo Cali y ahora con Pereira también y lo ha demostrado a lo largo de este torneo donde sacó una muy buena puntuación en el todos contra todos miren en el todos contra todos Pereira tercero con 34 puntos estuvo a nada de ser también cabeza de grupo ¿cómo le en cuanto a goles a favor cuántos goles 28 goles Pereira ¿cuántos goles estuvo Junior? 24 en el todos contra todos 4 goles más que Junior 18 goles en contra 21 Junior o sea es un equipo que sabe defender que defende bien o sea 18 goles en 19 jornadas o sea es decir menos de un gol por partido exactamente menos de un gol por partido es un equipo que sabe defender y por lo general los equipos de Leonel Álvarez defienden muy bien tiene de pronto algunos puntos débiles como todos pero pero yo creo que es un rival difícil es un rival complicado por toda la temática que le involucra a Leonel Álvarez a sus dirigidos otro dato no menor Harry el mejor visitante del todos contra todos Deportivo Pereira 19 puntos producto de 6 victorias un empate y 2 derrotas en condición de visitante fue el mejor equipo de la temporada regular en condición de visitante anotando 14 goles y recibiendo solo 7 o sea una diferencia de más 7 hablando solo en condición de visitante que sabemos que es una tarea que siempre tiene ahí Junior pendiente en los compromisos que le toca salir fuera de casa y más que en este semestre Harry fue más complicado casi todos los equipos de altura si es que no fueron todos los equipos de altura fueron en condición de visitante esas son las cifras de Pereira como visitante Junior como local el tercer mejor local de la liga con 20 puntos de 27 posibles 13 goles anotados en el Metropolitano y sabe cuánto recibió Mele en el Metropolitano 3 goles nada más recibió Mele en el Metropolitano o sea quiere decir que es un buen fortín como siempre lo ha sido históricamente el estadio Metropolitano mire sabe con quién hemos sido egoístas aquí en Momento de Rojiblanco con Mele aquí hemos mencionado poco a Mele y creo que es el artífice de la actualidad de Junior y más de la Copa Libertadores y del presente que tiene Junior de Barranquilla en estos momentos y de esa clasificación anticipada porque ha sido figura en casi todos los compromisos y en ese partido en especial frente a Liga de Quito salvó Harry unas jugadas que fácilmente nos hacían venir con las manos vacías de territorio ecuatoriano si Mele tuvo un par de jugadas bueno un par no tuvo como cuatro en el primer tiempo y cuatro en el segundo como cuatro pares que tuvo la oportunidad de demostrar la grandeza del arquero que es que va a ser difícil para Junior retenerlo no sé si si después de la Copa América lo vaya a hacer seguramente lo va a tratar de estirar hasta que termine el año para hacer un torneo de Copa Libertadores bien por más que bueno son dos partidos fijos que tienen Copa Libertadores pero hay que buscar la forma de cómo seguir elevando o seguir teniendo más números en Copa Libertadores y seguramente Junior va va por eso va a tratar de aguantarlo que va a ser difícil yo creo que que Mele va a tener o destino México o destino Europa tiene el porte para ser un arquero europeo para estar en cualquier en cualquier club de Europa por la estatura por por la calidad de arquero que es entonces seguramente Mele nos va a durar muy poco no y de pronto por ahí la gente se alegra no y a Junior compró en un 100% a Mele pero a veces en esas compras también están los directivos pensando en futuro yo lo compré pero es porque lo voy a vender y eso va a ser completamente para mí la venta entonces por ahí de pronto a veces tampoco se emociona uno cuando no ya Mele lo compraron en un 100% Harry porque se está pensando en lo que se viene si si Junior Junior esa jugada de Junior con Mele fue una jugada estratégica fue una jugada en la cual se buscó eso yo creo que ya estaba pendiente y estaba más cerca la salida de Mele y buscaron la forma de comprarlo para revenderlo lo más pronto posible no creo que vaya a durar mucho en el territorio o en el país el jugador uruguayo el jugador charrúa que aparte de eso es un jugador de selección mire se viene Pereira Harry Pereira que va a ser un rival bastante complicado en condición de local en el estadio metropolitano y esa es la próxima cita de Junior de Barranquilla este domingo en el estadio metropolitano Harry que también esperamos el acompañamiento del público luego de esa temporada que viene afrontando el equipo tiburón y luego de venir de clasificarse en Copa Libertadores o sea lo menos que se espera es que la gente acompañe a Junior este domingo vea el partido es a las 5 y media Junior Pereira y y es un horario bueno 5 y media domingo el estadio tiene que estar lleno no puede haber excusas de que la inseguridad de a los alrededores de que la falta de transporte de de todas esas incertidumbres que se le que se le que plantea el juniorismo a veces cuando cuando no va al estadio porque uno uno que va al estadio uno es consciente de todas las dificultades que se le presta oye el horario está lindo si el horario está bueno es un horario bueno es un horario para para asistir al metro 5 y media de la tarde sales a las 7 y media te da la oportunidad para para comerte algo después que salgas del estadio para después irte un poco más tranquilo y relajado si se ganó a disfrutar de pronto unas unas africas como dirían por allá y ya después irte más tranquilo para ir a trabajar el lunes con una sonrisa si se logra un resultado positivo el domingo dificultades de este compromiso Harry teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho en varias ocasiones y es la ofensiva que tiene el equipo de Pereira comandada también por Darwin Quintero que es un jugador bastante importante que le está aportando en ataque no solo con goles sino también con asistencias y en el juego colectivo al equipo matecaña bueno dificultades el ataque el ataque de Pereira es muy bueno tienen un muchacho apellido Piedraíta que es bravísimo tienen aparte de eso Carlos Darwin Quintero usted ya lo mencionaba tienen a a un delantero tienen un extremo que es buenísimo este que viene del Medellín que que también es un delantero muy hábil muy habilidoso que que quiebra mucho cintura que que por ahí es dificultoso marcarlo entonces Pereira en cuanto a la ofensiva es un equipo muy muy bravo ya ahorita hablábamos de del tema de la de la defensa hablamos que también tiene jugadores creativos como Jesús Cabrera que que cuando cuando se inspira o cuando tiene la pelota es difícil controlarlo es difícil manejarlo entonces por allí por ese lado yo creo que Junior debe cuidarse mucho y tiene que ser muy cauteloso en el tema defensivo en la protección de de su arco en en este partido justamente ante Pereira que es un equipo que también se deja atacar Junior recordemos en el partido del todos contra todos le llegó le ganó le iba ganando en algún momento 2-1 el partido después Pereira se lo voltea y queda 3-2 después el 3-3 el 3-3 polémico el 3-3 polémico entonces ese es otro condimento que también va a tener en su momento quedaron unos cruces unos cruces personales entre entre algunos jugadores del Pereira y y los jugadores de Junior Juan David Ríos tirándole a la hinchada de Junior entonces va a haber van a haber ciertos condimentos que van a a picar y van a calentar este partido que va a ser el compromiso de la jornada yo creo que el el de mayor rating durante este cuadrangular o durante esta fecha yo creo que va a ser Junior Junior Pereira viéndolo acá desde la óptica bueno en el grupo de nosotros por lo menos mire Junior Pereira 5 y 30 Harry grupo A el día domingo Millonario Bucaramanga a las 8 de la noche y en el grupo B Equidad Tolima eso si van a ser el día sábado a las 5 y 15 Equidad Tolima Once Caldas frente a Independiente Santa Fe por eso usted decía en el grupo de Junior porque Once Caldas Santa Fe un partidazo Santa Fe líder con 6 Once Caldas segundo con 4 ese también va a ser otro compromiso importante en lo que será esta fecha en los cuadrangulares del fútbol colombiano en cuanto a Junior pues creo que como lo dije desde un principio debe afrontarlo con la nómina titular debe afrontarlo con el equipo que viene siendo protagonista a lo largo del todos contra todos de estas dos primeras fechas y también de los compromisos de la Copa Libertadores ojalá con un caicedo ya recuperado es lo que espero ojalá con un caicedo ya recuperado Ibargüen era el nombre del delantero que se me olvidaba ojo con Ibargüen un jugador peligrosísimo un jugador ágil habilidoso que es difícil quitarle la pelota y es por ahí donde puede también causarle problemas a la defensa de Junior a jugadores que de pronto por ahí no son muy rápidos como lo es el argentino y que quizás por ahí de pronto en algún momento lo metan en problemas y ahí vino lo ha enfrentado lo ha tenido de rival pero pero es un jugador que hay que tenerle mucho cuidado y bueno usted mencionaba el otro grupo y si gana Santa Fe yo creo que se va va abriendo la ruta a lo que puede hacer ya le sacaría cinco puntos al segundo puede ir armando la ruta a lo que va a ser el posible finalista del grupo B así es así que el compromiso Harley para el juniorismo para la hinchada de Junior de Barranquilla y para nosotros y para ustedes aquí en Momento Rojiblanco es este domingo a las 5 y 30 de la tarde cuando Junior enfrente a Deportivo Pereira en el Metropolitano y claro que el día lunes estaremos aquí otra vez en Momento Rojiblanco ¿dónde se lo va a ver? ¿dónde me invite? ¿será que lo vemos en Dibar? ¿nos podemos ver en Dibar? ¿lo vemos en Dibar? sí vamos vamos a Dibar en un bar también de un amigo nuestro juniorista hincha del Junior así como nosotros Carlos Carvajal un saludo para él oiga bueno entonces ¿puedo anticiparlo aquí y decirle a la gente que vamos a estar en Dibar? nos hacemos el compromiso de uno y nos lo vemos el domingo allá no tengo problema domingo 5 y media vamos a estar en Dibar viéndonos el partido Junior Hacemos contenido y vamos a estar haciendo contenido vamos a estar compartiendo con la gente haciéndole preguntas así como ustedes vieron las entrevistas que hicimos donde la China vamos a estar en Dibar también participando con la gente hablando con la gente viéndonos el partido y haciendo contenido bueno este domingo entonces ya quedó la cita aquí Cristian ya sabe también el domingo nos vamos para Dibar a ver el compromiso entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira a las 5 y 30 de la tarde y quizás por ahí nos quedemos de largo ya ustedes saben como lo dice el nombre del establecimiento Cora si lo deja si sin ningún inconveniente no creo a usted no pues yo yo sí es más no te voy a hacer no sé si si me haga el compromiso de decirte voy con Rosa pero voy a ver no si la quiere llevar dale no hay ningún problema hágale tranquilo así que nos vemos en Dibar el día domingo para vernos el compromiso Junior de Barranquilla frente a Deportivo Pereira y vamos a hacer material para ustedes además se los vamos a traer también aquí en Momento Rojiblanco para que sigan viendo cómo se vive todo lo que tiene que ver con Junior aquí en la isla de San Andrés no va a decir un comentario final bueno estén pendientes estén pendientes que si el contenido que hicimos donde a la China les gustó yo creo que este contenido que vayamos a hacer en Dibar también les va a gustar también les va a encantar no sé tengo ideas en la cabeza de cosas que podríamos hacer no sé si de pronto en el momento el tema de producción no que sea sorpresa exacto que sea sorpresa pero ya tengo como varias ideitas de cosas que podamos hacer y que si usted que nos está viendo desde cualquier parte de Colombia que no es San Andresano y quiere saber cómo se viven los partidos aquí en la isla ya tiene un video que fue el que grabamos anteriormente pero seguramente este es otro espacio este es otro lugar totalmente diferente con un ambiente distinto y también puede ver más redacciones de otro tipo de hinchas o de más hinchas del equipo de juniors de juniors que no es de Barranquilla es juniors de la costa juniors de Colombia así que ya saben los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de youtube tenemos una meta de llegar a mil suscriptores antes de que se acabe el mes y creo que la vamos a cumplir con la ayuda de todos ustedes que nos están viendo a través de sus televisores a través de sus teléfonos a través de sus tablets así que ya saben se acaba momento rojo y blanco y ustedes de inmediato se suscriben y también activan las notificaciones para estar pendientes a todo nuestro contenido nos vemos el lunes con más aquí en momento rojo y blanco desde san andrés isla territorio juniorista momento rojo y blanco